Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana en hoy mismo la Super 7 con el senador Alexis Victoria Ayet, senador de la provincia María Trinidad Sánchez Senador, buenos días Bienvenidos Buenos días, don Dani, buenos días, Oscar A don Gloria Luisín, caramba Bienvenido, senador Usted está muy contento, senador Bueno, claro, ya empieza ya a partir de dos o tres días ya empieza diciembre, que es un mes caramba El jueves estamos primero ya Bueno, hay que celebrarlo, todos los días se celebran Pero para usted pienso que debe ser un poco sacrificado porque ustedes los políticos tienen que resolverle a mucha gente Bueno, ya estamos, ya eso está programado desde que empieza el año Siempre lo programamos diciembre Pero yo pensé que era por una pregunta que yo hice aquí que creo que usted la oyó Usted continúa en su carrera como senador en el próximo cuatrenio ya que todo el mundo está hablando de eso Bueno, yo... Le pregunto, le pregunto Yo soy un alfil ahí de lo que diga el presidente Luis Abinader donde yo le pueda servir Pero Luis Abinader va por la presidencia Yo digo por la senaduría de María Trinidad No, yo hago lo que él diga Yo hago lo que él diga ¿Y cuáles son esos tres contendientes que yo oí que usted tiene internos en el PRM allá? Eso es Dani, por meter cosas, yo no hay nadie O sea, no es verdad ¿Cómo va a ser, hombre? Estamos esperando que la gente del PLD busque su candidato Ellos están como medio encondidos toditos ¿Y será su primo? ¿Será su primo de nuevo? No, no sé Yo gané en oposición en el 16 Me la arrebataron y en el 20 demostramos Entonces ahora nosotros con gobierno ¿Por qué usted está esperando de la fuerza del pueblo? ¿Y el PLD no tiene candidato? No, no sé ¿Por el primo del PLD? El primo del PLD No he visto a nadie todavía Que haya salido Pero estamos esperando Porque esa es parte de la democracia Explíqueme este documento que se firmó por un grupo de senadores Rechazando las declaraciones De la embajada de los Estados Unidos ¿Cómo ven ustedes eso? Esto que está ocurriendo con el país Primero lo del pedimento del ACNUR Para que República Dominicana pare las deportaciones La información de que le habrían planteado Al gobierno dominicano La posibilidad de establecer Campos de refugiados Para los haitianos Y estas declaraciones de parte de la embajada Denunciando supuesto maltrato De ciudadanos norteamericanos Con rasgos afroamericanos Mira, la información En el comunicado De alerta que tiró la embajada Yo personalmente lo vi muy desacertado Muy fuera de la realidad Y que atropella La soberanía nuestra Porque nosotros sabiendo Todo el dominicano Que está muy alejado de la verdad Nosotros aquí tratamos A toda persona Con todo el respeto Y más cuando son extranjeros Que vienen aquí como turistas Esa es la letra que ellos pusieron Pero ya cuando estamos En plena sesión Sale en el almuerzo Que fui invitado ¿Usted fue invitado al almuerzo? Claro Y el mismo lunes Dijo que no Porque yo llegué Desde México Llegué el domingo Me encuentro con todas estas cosas El lunes me invitan Y yo dije Porque imposible Uno tiene que tener Un poquito de respeto Y yo lo que Le pido Al departamento de estado A Washington Que Que tiene que tener Un poquito Un aire de cuidado Con las personas Que nos manden aquí A dirigir Aparte de Bueno de hecho No tenemos embajador todavía Nosotros nos solicitamos El mismo manifiesto Que fue Idea nuestra Y el mismo hemiciclo Pusimos a firmar A la gran mayoría Hubieron dos o tres Que no firmaron Y yo lo respeto Su posición Pero usted Perdón Usted que tiene unos vínculos Con algunos congresistas De hecho Usted ha venido a este programa Con congresistas norteamericanos ¿No ha indagado usted En lo particular Que razón habría Para que no tengamos nosotros Un embajador De los Estados Unidos Aquí en República Dominicana En Haití tiene embajador Bueno Hoy mismo Voy a buscar A las 9 y 30 de la mañana Al senador Luis Sepúlveda Que viene con Con otras personalidades Donde Hoy mismo habrá Una declaración De prensa Que lo vamos a hacer Ahí en el Senado Con su posición Porque es muy fácil Culpar Luis Sepúlveda Es senador Estatal En Nueva York En el estado de Nueva York Con mucha influencia En la parte De los demócratas Donde él Que ha traído Inclusive estaba Recogiendo firmas Con respecto Al tema Haitiano Sobre las ayudas Que tiene que tener Y las responsabilidades Que tienen que tener Estados Unidos Y otros países Hace como un mes Se hizo un movimiento Donde hubo ruedas de prensa Allá en el estado de Nueva York Por lo importante Es que venga Apoyarnos Esa declaración De Adriano del Payá Fue muy acertada Usted me acusa De donde están las pruebas Y lo más importante Es que nosotros Como país Tenemos que unirnos Me sentí muy mal Ayer Cuando vi una declaración De un Precandidato Muy desacertada Por cierto Fue en San Juan de la Maguana En tu pueblo Javier Martínez Está muy alejado De la realidad Y de como tenemos Que estar nosotros Como país Que todos los líderes Políticos Debemos unirnos En esta causa Que es la defensa El PLD como partido No se ha referido al tema Bueno la mayoría De los partidos Se ha referido al tema Pero el PLD De manera institucional No lo ha hecho No lo ha hecho Pero bate y sobra Que el senador De Barahona José del Castillo Sabiñón Dio su posición Y inclusive Ya tenemos Una resolución hecha Donde Vamos a estar Él, yo Y Bauta De tres partidos distintos Vamos a Someter En el pleno De hacer Una comisión Especial Para investigación De la denuncia Hecha De Del departamento De estado Pero no solamente Va a ser El ingenio De Santa Romana Sino a todos Los ingenios Un levantamiento Claro Una comisión Que haga un informe Técnico De todo De todo lo que sucede Allá Que todo el mundo sabe Que está muy alejado De la calidad La propia evaluación Del senado Para ver las condiciones De trabajo De los que trabajan En el tiro y corte De la caña Perfecto Mire senador Permítanos brindarle Una taza de café Café Santo Domingo Y esos trabajos ¿Cuándo lo comienzan ustedes? Lo vamos a someter El miércoles Al pleno Ya está depositado Ya en la secretaría Legislativa Y vamos a someterlo Para aprobarlo Inmediatamente Que ya sea El presidente Que decida Quienes vamos a participar Ahí Donde Suponemos Que tienen que estar Todos los representantes De cada demarcación Donde exista ingenio Y que no sea Como Como vinieron Dos senadores De manera particular Dos senadores federales Y los dos son demócratas Aquí estamos Haciendo un trabajo Serio Y responsable Que es lo que queremos hacer Para nosotros Ver la realidad Que estamos seguros Que Vamos a ver Cuál es la situación De lo que está sucediendo Y de la denuncia Que hicieron ellos En el caso De que ustedes Comprueben que es cierto Que hay trabajo forzoso Que hay la utilización De menores Posiblemente Eh Que va a ser Bueno Se supone que el senado Entonces tendrá que hacer Una recomendación Claro Vamos a hacer Porque Lo que es extraño Dani El central romano Tiene 110 años Alrededor de 110 años Aquí en el país Y Y ahora Es que Estados Unidos Se da cuenta De que De que pasaba Esa cosa El encargado De la embajada Dijo que hace 10 años Más o menos Que se está reportando Eso Claro Ahora es cuando Se toma la decisión De impedir La entrada Del azúcar Pero 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 El escenario Que cogió Es muy Muy desafortunado Donde De los miembros Jugadores El mismo Central Romana Y yo creo Que Que mi amigo Roberto Herrera Eh No debió permitir Si era por ahí Que se iba Hay un reclamo De Central Romana Por eso Porque Se supone Que debió haber Algún tipo de protección Para un miembro De la cámara Como el Central Romano Pero bueno Ahora el mensaje Ahí Senador Pienso que Debe ir Tal vez un poco Más allá Estados Unidos Conocemos su doble moral Y su Falta de coherencia Y muchas cosas Porque si fuera Por trabajo forzado No debería entrar Un hotel y night Por ejemplo En Estados Unidos Que se hacen En Camboya O en Vietnam En condiciones De labor infantil Incluso Y ellos lo saben Pero El mensaje Es el siguiente Si ellos son capaces De sancionar A una empresa Estadounidense De capital Estadounidense De una familia Con influencia Política En un estado Importante Como la Florida O los republicanos Tienen de los dos Porque Alpi Fangula Es de uno Y el otro Es del otro Y ellos están repartidos Ambos Y porque tienen Su amigo También de los Clinton O sea Ahí están los dos ¿Qué no será Del resto? O sea Si ellos son capaces De hacernos eso El mensaje es Si llegamos aquí Con lo nuestro Y ahora ¿Qué no somos capaces De hacer con ustedes Si no atienden A nuestros criterios A nuestras expectativas? Ni deberían recibir Ni un iPhone Porque usted sabe Que hubo una denuncia Una vez Hay un libro en China Ahora mismo En China Trabajan como esclavos Los trabajadores De la principal Suplidora de Apple Por ahí en California En California Solamente tiene que haber Un levantamiento Donde hay un sinnúmero De menores Trabajando en los campos Pero la idea no es esa La idea es que Ellos allá en su país Y nosotros aquí En el nuestro Lo que tenemos Otro que es respetar Todas son las disposiciones Que existen A través de todos Los acuerdos internacionales De la protección De la niñez De los derechos humanos Y yo creo que aquí Nosotros lo tenemos Mira El caso de Santa Romana Es un caso Que puede traer Muchos más problemas Al pueblo haitiano Porque ellos Ellos documentan De una manera El problema De los haitianos Para empezar Desde la matriz Es que no tienen Es que ellos No tienen documentos Aquí el Santa Romana Lo coge Lo documenta Y lo pone a trabajar Ganando un sueldo Digno 50 veces superior A lo que ganan en Haití 50 veces superior Al que ganan en Haití Ahora Y ahí también Iríamos a un segundo Punto Hasta que Hasta donde Esto también Digamos Nos pudiera llevar A pensar En financiar A dar facilidades Desde el propio Estado Y usted como legislador A que la industria De su carrera dominicana Se mecanice Comience a depender Menos ya De esa mano de obra Yo tengo entendido Que hay varios genios Que tienen ya Maquinaria Ya moderna Para eso Y el Santa Romana Creo que Lo va a tener que Invelmentar Y eso va a crear Una situación Peor Para nosotros Como país Porque va a afectar El empleo Totalmente El empleo haitiano Básicamente Y de mala calidad Porque ese trabajo No lo hacen los dominicanos Ellos lo hacen Algunos dominicanos Claro que si Mira Los dominicanos Hacen desde Haitiana Que se creen en batalla Y difícilmente Un dominicano A nosotros Nos afecta Cuando falta Manos de obra haitiana Porque los haitianos Aquí hacen una labor Que Con el tema De la construcción Tú el que tiene finca Tiene haitiano trabajando Claro Yo como soy urbano Yo no tengo haitiano Esta mañana Luisito Estoy oyendo eso Todo el que tiene finca Tiene que tener haitiano trabajando Es verdad Ah es verdad Freddy Yo comparto eso Ah tú lo comparto Y usted que dice Y haitiana No tiene Perdón Mira Alexis Dígame una cosa Esta mañana hablábamos Sobre La tarea En la que Estaba Embarcado el partido Suyo El PRM Está conquistando Gente de otras organizaciones Esto hace fin de semana Hablábamos De la conquista Del alcalde Del municipio Del partido En la provincia De Dajabón Le pregunto yo ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se está manejando eso? Por ejemplo En su provincia Dice una fuente Que nos ha escrito A propósito del comentario De que eso se hace En consenso Con la base del partido En las demarcaciones Donde se están dando Estas conquistas En la provincia ¿Cómo anda el partido? ¿Hay la intención De conquistar gente De otra organización? Bueno mira Nosotros juramentamos A Marlito Aria Que es el alcalde De Cabrera Un joven ¿De qué partido era? Un alcalde entonces Era del PLD Y lo juramentamos Y un muchacho Que ha hecho una labor Y donde estuvo La base del partido Allá Y los dirigentes De acuerdo Que él viniera para acá Porque es lo que El PRM Ya lo aceptó bien El PRM allá Lo aceptó bien Siempre va a haber gente Que tienen sus aspiraciones Pero lamentablemente Nosotros perdimos En Cabrera En las elecciones municipales Y llevamos Un candidato bueno A nosotros Y Marlito dio cátedra De que tiene un liderazgo Y una juventud fogosa ¿Cómo se llama? Marlon Aria Marlon Marlito Marlon se fue ¿Por qué? ¿Por convicción? Por convicción Es un hombre de nosotros Su papá Era fundador De la PLD De aquella época Entonces antes Antes el PLD compraba Ahora ustedes no compran Ustedes saben por convicción No lo que pasa Que en Cabrera Marlito fue por convicción propia Marlito le están haciendo Todo lo que han solicitado En beneficio De los cabreros Y aparte de eso Y aparte de eso El puerto de Cabrera Que eso Y también una situación Que tenemos En el play Municipal Donde hay unos títulos Ahora Pero lo que se ven Antes del PLD Eso era comprado Algunos sí Ahora todo lo que se va Sofía 73 No de Cabrera Era una ampliación Y el otro El principal Bueno el en agua Yo estoy dando Un compás de espera Porque la palabra Empeñada Del presidente No es verdad Que nosotros Vamos a permitir Que quede en el aire Los trabajos Los noto muy lentos ¿No será que no hay desembolso? Ellos hay desembolso ¿A cargo de quién Están los trabajos? Ellos hay desembolso Me dicen que Es una situación Todavía de desalojo De varios propietarios De las casas Que no se ha avanzado Pero que ellos Hay mucho trabajo Hay muchas cosas Que pueden avanzar En los Le repito A cargo de quién Están los trabajos Porque Turismo Ha estado haciendo Los malecones Y ha sido hasta ahora Eficiente Turismo lo que está haciendo Es la ampliación Y el almorzamiento De los malecones Yo no he facultad De ellos Hacer un malecon Cuesta mucho Bastante dinero Pero Turismo maneja Lo de Canarias Fue Turismo Si pero fue una ampliación Y un remozamiento Completo Entonces en el mago No es turismo No no Es obra pública Siéntese Espera un ratito Si me gusta más lento Mire que otra cosa Importante tiene el gobierno Pendiente con la provincia Proyectos Mira lo más importante Dani Es el malecon Ya se está trabajando En el puerto De Río San Juan En el puerto De Cabrera En el remozamiento De la laguna Al programa que se anunció De pagarle mil pesos Por tareas A los afectados Y ya comenzaron a entregarle Y hubo mucha afectación A ese nivel Allá en agua Si en la parte Arocera Bastante Mucho Mucho Solo va a pagar El banco agrícola Si con agricultura Hubieron algunos inconvenientes Pero En definitivo Se siente satisfecho De la labor En el balance De estos dos años En su provincia Del gobierno Su gobierno Su gestión ¿Cómo usted la califica? Bueno mire Luisín Lo que ha hecho El presidente Lo que ha iniciado Y lo que Ha culminado Eso nunca se ha visto Allá en la provincia Nuestra provincia Siempre fue En cierta forma Abandonada Desde Joaquín Balaguer Que allá no quería Allá nunca se hizo nada En nuestra provincia Y Y creo que lo que ha hecho Que lo que ha hecho El presidente Leo Binader Y lo que está haciendo Yo creo que yo estoy Más que satisfecho En En seguir Avanzando Mi provincia Son de las provincias Más pujantes Que hay ahora mismo En temas Urbanísticos Bueno Los próximos días Ya se van a anunciar Ya que va a entrar La sirena Ya tiene ya Un solar Que va A empezar la construcción Y Y también la gente De YUMBO Por igual Son cosas importantes Que van creando Estuvimos Con El ministro de turismo Y la Vicepresidenta El domingo pasado Estuvimos En 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 Playa Grande Que hay que Hay que ir Dani A usted que le gusta Jugar golf Yo Yo no llego ahí Soy Oscar Pero además Ahí no juega Todo el mundo No Ahí no juega Todo el mundo Ajá Imagínese usted Y Usted Entró ahí Porque estaba Con un ministro No Yo entro ahí Privado también Y yo me he quedado Allí Ah Usted puede ver Porque yo tengo que conocer Lo mismo Primero La gente en este país No sabe Que son ustedes Siete estrellas Que hay ahí Bueno Eso es lo mejor Que hay Ese proyecto Ahí no es que va Michael Jordan Ahí es que va Michael Jordan Ahí va Yení López Ahí va Nova Yócovich Oye Oye ¿Quiénes van ahí? Michael Jordan Yócovich Dime tú Llega en avión privado Con el aeropuerto De hecho Y hay un proyecto De hacer un avión Un aeropuerto privado Pero parte del documental De Michael Jordan Parte no Todo Todo El más famoso Se hizo ahí Claro En una villa Ahí Una de las habitaciones Amanera Amanera Senador Yo no pierdo la esperanza De ir No se preocupe Yo no pierdo la esperanza De ir Mire Cómo anda la delincuencia Por su provincia Mira En los pueblos pequeños Medianos Los que aparecen Son siempre De esos atracadores De esos ladroncitos La delincuencia Mayormente está afectándose En las grandes ciudades Sí Dígaselo en el Seibo El prestamista Desde el fin de semana ¿En el Seibo? Ajá No sé qué pasó en el Seibo No tengo información ¿Que secuestraron Y mataron a un prestamista? Bueno Pero eso Hay que ver Fueron mismos empleados Y hay que ver De dónde que vienen Bueno No nada más en la grande provincia También en la chiquita No porque eso Pero usted sabe Lo que pasa Que termine la investigación A ver qué es lo que pasó ahí Por ahí hay algo extraño Ahí por ahí Que aquí la provincia Más afectada ¿El gobierno coordinó con ustedes El trabajo de los repartos navideños Ahora en Navidad Ayer? No De mi parte Nosotros nos manejamos De manera siempre independiente Yo creo que lo anunció 6 2.300 millones de pesos 2.400 millones Para 6.000 raciones A través de los comercios 6 millones de raciones 6 millones de raciones 6 millones de raciones 6 millones de raciones Pero usted sabe Y fiestas Y almuerzos populares Que Oscar le pregunta Ese tipo de operativo Se coordina Con la gobernación Y con los senadores Que el senador Es la figura política Más importante De la provincia Entonces lo que le estamos preguntando Es si desde el palacio Si desde los planes sociales Del palacio Si desde los comedores económicos Han hecho alguna coordinación Con el senador Que es la figura política Más importante De su provincia No todavía Todavía no Todavía a mí no me han llamado Ajá no Pero eso lo anunciaron ayer Eso viene Yo vi que Cuidado Cuidado si usted ha jodido tanto Con Eduardo Estrella Que le tienen entonces ya Un candidato Del palacio Eduardo Estrella y yo Somos socios Ajá Que hombre bueno es Usted no aspira A ser presidente Porque eso es el año que viene Es el año que viene El presidente andaba con Eduardo El fin de semana entero ¿Eh? El presidente andaba con don Eduardo El fin de semana entero Y le tiene mucho cariño A la sesión extraordinaria Que tuvimos en Salcedo Muy 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 emotiva No pudo ir El presidente El presidente de don Eduardo No pudo ir Cuidado si el presidente está así Con eso Le tiró a un candidato En palacio Y que va a repartir Nada Al final de la Navidad Ahí puede repartir lo que sea Allá Yo soy un hombre De pueblo De allá de mi provincia Don Alexi Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Así es que Le deseamos mucho éxito Y que el gobierno La presidencia de la república Los comedores económicos Los tomen en cuenta Porque Hay que llevarle la Navidad A esa gente ¿Usted oye? Sí Yo le llevo su Navidad siempre Ajá Estando en gobierno No está ando ¿Qué usted le lleva ahora? Fíjate Yo llevo solamente 8000 cajas Que estoy haciendo ahí Para saquirlo ahí Aparte de toda la tarjeta Que nos da el gobierno Nosotros damos Navidad Para el pueblo A las 5 de la madrugada Hoy mismo la super Hoy mismo la super 7 Un espacio diferente Oportuno y verás